Atención ¿Quieres remixar como los mejores de Argentina? ¿Quieres aprender a editar videos remixes a la vez? DJ Escudero y Ciber Música presentan El único curso de DJ Remixer Profesional Más edición de video Edición de video aplicada al mundo DJ Aprende a hacer remixes Enganchar tracks Agregar efectos Y por si fuera poco En este curso te enseñamos también a hacer videos Con tus canciones remixadas Ciber Música no se compara Ciber Música pronto tendrá su primera Y única escuela de DJs del norte del país ¿Vos qué esperas para inscribirte? Peatonal Casero 646 Local 5 Teléfono 0387 421-1434 Asegura tu lugar ahora mismo Inscripciones abiertas hasta el 23 de agosto Invitación especial a profesores de baile Y distintas personas que necesitan editar su música ¡Verdad! Gracias por ver el video.